El partido es muy duro. Sabíamos que haciendo una línea de cinco por ahí, íbamos a regalar los centros que están muy acostumbrados ellos, pero esa era la idea de poner un central más. Pero bueno, nos pusimos a jugar el segundo tiempo. Se fue el soltang que también ayudó mucho y bueno, le dijeron unos huevos bárbaros. La verdad, orgulloso es mi compañero. Ahora distinto el primer al segundo tiempo para universitarios. Sí, como te digo, es normal que el local te pase por encima de los primeros minutos. Es algo, es como una regla no escrita, siempre me ha pasado. Pero bueno, como te digo, jugamos el segundo tiempo bastante bien. Igual nos llegaron, que eran los riesgos que íbamos a tomar, pero bueno, esta vez ganamos y rompemos el edificio que nunca pude ganar acá. Voy a dejar que te recupere Benicasa, muchas gracias. Ahora pensar en Sport Rosario y está en competencia. Sí, sí, ahora depende de nosotros. Gracias. 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 Gracias.